La UI lo tiene muy claro, tiene una visión de alcance para hacer que en el futuro esa palabra de internacional y esa parte de los valores se tatúe el alma de todos aquellos que pasan por estos campus nuestros de aquí de Barcelona y de San Cugat y que sean clarísimos embajadores de una forma de una universidad que hoy en día puede estar absolutamente orgullosa de todo lo que está haciendo. A las personas que realmente están en la misma situación que yo les animaría a ser contribuidores a que ese espacio del capital humano que está aquí se sienta acompañada con recursos económicos y con todo nuestro apoyo. Creo que todo ese bagaje es absolutamente imprescindible para el futuro de la UI. Creo que puede dar unos frutos y unos resultados extraordinarios. He visto absolutamente alineado a todo el mundo de la UI, compartiendo la misma ilusión y compartiendo esa responsabilidad porque detrás de todas estas cuestiones existe una responsabilidad que debemos de asumir y esta es la cara más amable de la sociedad.